En el bosque de la esquina no sabes lo que pasó Aulando, andas peleando, tremenda andina que se formó Todo el mundo en la bala se da y una hoja sin y todo Todo el mundo en la bala se da y una hoja sin y todo Yo si tengo guay rutina y si brina me amó Y un chamaco muy freí pues no saben que le contestó Y si tú me sacas la espina o estás fuera que se fuma Que a mí no me jodas el problema, el problema me amó yo ¡Bum! Bum! El pueblo sabe que le contento, y si tu me saca la espina, a puta fuera de ese tonto, y a mi no me dan de los demás, que los demás me dan de aquí, y yo no me dan de los demás. Vaya que hace dos servicios y leí con la espina, soy lo más duro que ha salido de la puta esquina, y dale a los juegales que tu eres una puta espina. ¡Avanza, Camila! Yo te voy a meter con la chaveta, no te mates delincuente, te he cerrado una bonita, no soy lo más payaso, solo hay que decirlo, a mi me descarta tu agua completa. Yo si tengo agua y rutina, y si brina, mi amor, y un chamaco muy predispuesto, saben que le contesto. Y si tu me saca la espina, otra afuera de ese tonto, y a mi no me hace problema, que problema, mi amor. Ya, 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 yo, dice, ey. Viti con la trampa, un dosus de LBR, que no fue la mano, la pa' esto la tenes, parino, parino, todo esto la tenes, estoy jano, se quema, vallero se quema la habana, vallero la habana se quema, como todo el mundo pa' que mi niña teme, Que se foma que brrrrrrrr Yo sí tengo guay, no te cari, si pinta me amo Si un chapaco no me ve el interior, tu sabes que te gustes todo Y si tu me sacas de espinas, yo estás fuera que se toque Para mí no me cantes problema, de problema me amo Oye milla tranquilo papi que yo estoy colado Y en esto yo soy el que manda Siempre ando solo, no tengo onda Déjate locura papi, pero soy la rapa Yo si tengo guay, no tengo nada Y si piña me amó Mucha pa' comerme de impuesto Saben que me interrumpo Y si tú me sacas de pinta Bota afuera que se fóra Y a mí no me cante el problema El problema me amó Oye, a mí no me lo cante Este, este, este ya te abuso Camina, camina, camina con la Eva Brrr, Aguáe no rutina Y achate que viene el caletón Ah, esta, canchanchanana Canchanflita Oyo, 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 R-Mijelaño Pa' que lo bailes por los rojos Por la UNAI, PR, O-A Digo la trampa su dele